Fracturas de la post-cronoides parte 2, clasificación. En 1989, Reagan y Mosley diseñan un sistema de clasificación de acuerdo a la altura de la fractura de la post-cronoides. Lo dividen en tres tipos. Tipo 1, fractura de la punta de la post-cronoides, que son por abulsión principalmente. Tipo 2, fractura que implica menor o igual al 50% de la post-cronoides, sin afectar la base de la misma. Tipo 3, fractura que implica mayor o igual al 50% de la post-cronoides, afecta la base de la post-cronoides, además de la inserción del brachial anterior. Otro autor que es Audrey Scholl, que propone en función de la ubicación y el número de fragmentos cronoides, lo va a dividir en tres tipos también y ésta se subdivide a la vez, cada tipo. El tipo 1 de la punta se subdivide en dos. Uno, menor a 2 milímetros de la altura cronoidea, dos, mayor a 2 milímetros de la altura de la cronoides. Tipo 2, del borde anterior medial, esto se va a dividir en tres, que es fractura del borde anterior medial. Tipo 3, fractura del borde anterior medial y la punta de la post-cronoides. Y tipo 3, fractura del borde anterior medial más el tubérculo sublime y sí y no de la punta de la post-cronoides. Tipo 3, o basal, se subdivide en dos, cuerpo de la base de la cronoides y la fractura basal-coronoidea trans-olecraniana. Tipo 3, fractura del borde anterior medial y la bur distaering. Tipo 3, fractura del borde anterior medial y la partura de la cronoides y la fractura de la dorca, Listen, va a dejar que la gente se enclappa, dale a mantenerlas las espadas a Tipo 3, clarita del borde anterior medial y la parcerodea trans-olecraniana.